Buenos días. ¿Sobre los mexicanos que han muerto en custodia en el ICE? Ayer reportaba un medio estadounidense que murió uno y que es el octavo mexicano que muere. Gracias. Todo el día de ayer estuvimos en contacto con Reina Torres en Chicago sobre el caso que mencionas, está muy presente. Lo que estoy esperando es el reporte de cuál es la razón, qué sucedió. Y pues vamos a tomar todas las acciones legales y necesitamos tener claro qué es lo que ocurrió con él. Desde luego que sí estamos muy presentes. Yo diría que Reina Torres es de las cónsules más capaces y comprometidas que tiene México en Estados Unidos. Y ayer hablé varias veces con ella sobre ese asunto en particular. En cuanto yo tenga ese reporte se los comparto, porque eso va a determinar el tipo de reacción que tenga México. Sobre la Suprema Corte, nosotros tenemos en México, como tú sabes, una política muy distinta a esa y no vamos a variar esa política. Es decir, nuestra política de refugio, de asilo, es una tradición en México y en México no implementaríamos ese tipo de restricciones, ni sería algo en lo que hubiese un consenso en México. Pero allá es una resolución de la Corte, es un asunto de los Estados Unidos, desde luego que no coincidimos. Nosotros tenemos otra política.